Nuestra egresada Verónica Jaspeado es parte del elenco de Alma de Ángel, en exclusiva platicamos con ella y esto nos compartió. ¿Qué le voy a dar tanto coco? Simplemente agradezco la oportunidad. ¿Qué tal el personaje? ¿Cuál fue el reto de interpretarlo? Mira, el reto de hacer a Gloria pues tiene que ver con buscar las opciones que tienes siendo un ser etéreo, que lo que buscas es seducir a través de la tentación. Entonces es buscarle por ahí para tener ocurrencias, el aprovechar el hecho de que no te ven, todo ese tipo de cosas. Creo que en general todos los proyectos son un reto porque al final no solamente es lo que estoy haciendo yo, sino es el, mientras yo estoy en mi casa yo estudio mi rollo y demás. Pero una vez que llegas al set, pues es esta amalgama que se da de interdependencia, no solamente con los otros actores que es fundamental, con el director. O sea, el director tiene su propia visión, entonces en ese momento te la da y tú tienes que tener como esta flexibilidad de más allá de lo que tú estudiaste. Ver cuál es la noción del director y además qué es lo que te están dando los otros actores. El trabajo se vio en este primer capítulo que vimos, se nota que se divirtieron mucho y el público va a salir ganando y se va a dormir con una sonrisa, que es lo que queremos. ¡Qué belleza! Como lo pones, me encanta, me encanta, sí estoy totalmente de acuerdo contigo, ese es el objetivo, 100%. Muchas felicidades, sabes que siempre es un gusto estar al pendiente de lo que estás haciendo y sobre todo verte actuar, que es lo que más amas. Ay, mi Andy, te adoro, muchísimas gracias siempre por todo tu apoyo. Y a toda la gente que nos está viendo, al sea, él sea, rocks. Ahí está, ya lo saben que mi querida ver es un orgullo, sea. Felicidades. Gracias, mi amigo. Diosito, ¿por qué me tienes aquí? Los dos vienen por mi alma. Alma de Ángel, comienza la lucha entre el bien y el mal. Estreno este lunes al terminar de Liz Merger con las estrellas. Gracias.